El día de hoy por la tarde se dio a conocer la noticia de que Brian Mauricio Miranda González, alias el Pozores, había sido detenido por autoridades federales en el Estado de México. Es considerado uno de los líderes del grupo criminal Unión de la B. Entre los distintos delitos por los que el Pozores debe responder, el que exige mayor justicia es el feminicidio de la venezolana Kenny Finol quien fue encontrada asesinada el 25 de febrero de 2018 en Ecatepec, y cuyo caso tocó las fibras sensibles del país por la forma en que se desarrollaron los hechos. Ella grabó una serie de vídeos en donde le pedía a este sujeto que le permitiera salir del país, y era víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja. La familia de Kenny Finol, la escort venezolana que fue asesinada en Ecatepec, habló con imagen noticias e identificó al agresor como Brian González. Su expareja pic.twitter.com barra rc0 tnwj1bc, Ciro Gómez le iba, arroba Ciro Gómez el, mar, 27, 2018 asimismo. Se sabe que el Pozoles tiene nexos familiares color rojos, un peligroso cártel que actualmente opera en el estado de Morelos y que habitó durante muchos años en el centro de la Ciudad de México. El grupo criminal Unión B está vinculado con narcomenudeo, asesinatos y otros crímenes y, de acuerdo con la Procuraduría Capitalina, PGJCDMX. El Pozoles era el encargado de extorsionar a escorts principalmente extranjeras, mediante el uso de la fuerza bruta y amenazas, pues además de las cuotas se sumaba el hecho de que eran forzadas a vender droga. Fue durante un operativo en que finalmente la Policía Federal logró la captura de Brian Mauricio en el municipio de Nezahualcóyotl, lugar que le había servido de escondite desde hace algunos meses. Aunque es un golpe a la delincuencia por parte de las autoridades mexicanas, este arresto es incapaz de restituir la vida de Kenny, pero al menos evitará que existan más víctimas por parte de este monstruo criminal. Con información de La Silla Rota, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!